Subtitulado por Jnkoil Bueno, para, todo listo, aquí yo perfecto Estoy bien, aquí agarro la mano y a Diego Estoy hecho Yo me copio de ti Listo Más allá de la casa Es verdad Hay un ángel mar Diego ¡Viego! Mira, nosotros vamos al cafetín Mientras llega el profesor, ¿viste? Ya vení Bro, ¿dónde lo conseguiste? Yo lo estaba buscando como un loco y nada Lo conseguí porque soy una rata, pana Tracalero Te pareces a Manu, ¿cuál es tu rollo? Nada, pana, que me burlé de una chamba que lo único que ha hecho es ayudarme de corazón Bueno, me siento bien mal Ay, Román, ya basta Esto es más de lo mismo Mucha música, mucha poesía, no terminas de decir nada La música es mi manera de decirte lo que siento Andreina, yo te necesito y yo sé que actúe mal, pero no puedo estar sin ti Porque ya está claro que esto no puede ser Bueno, pero yo hablo con mi papá y lo convenzo No es un delito que te quiera Ajá, y la banda, y Rafa Andreina, pero es lo más importante Y si tengo que sacrificar la amistad de Rafa y la música por ti, yo lo hago Pues eso tuviste que haberlo hecho desde un principio Pero eres un cobarde Y yo con cobardes no quiero nada Así que quédate con la banda, porque eso en realidad es lo que tú quieres No, 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 es que ese Sammy es de lo peorcito ¿Cómo se le ocurre reclamarte que lo hayas eliminado de tus contactos? Mira, Romina, es que si sigue así, mira, lo elimino yo también Ay, no, a mí la que me dejó loca fue Félix ¿Viste cómo se puso con lo de Rafa? Ay, para mí que está enamorado de ti Félix, enamorado Ay, por favor, amiga, si Félix lo único que se puede enamorar es de un libro de física cuántica Ay, no sé, pero a mí me pareció un poco extraño ¿Extraño? Si así son siempre Aló Mira, amiga, necesito pedirte un favor urgente Dime Sabes que anoche no fui a dormir en la casa Y bueno, tengo que bañarme y cambiarme de ropa Y como comprenderás no puedo ir a mi casa porque le dije a mi tío que había salido muy temprano ¿Y dónde pasaste la noche? Ay, amiga, por favor, después te explico Ayúdame, sí Bueno, mira, tranquila, ve para mi casa Allí está la muchacha de servicio y yo le voy a avisar que tú vas Ok Chao, Romy, gracias ¿Y dónde pasó la noche, Alejandra? Con Diego no fue porque él llegó de primerito Ay, no sé, ¿en qué lío estarás metida? Me estás hablando de Alejandra, ¿verdad? Sí, bueno, pana Mira, anoche cuando fui a su casa Y no tenía la plata, pana Y cuando yo me pidió los reales Bueno, no me quedó otra que inventarle una En que sentía algo por ella y tal Y bueno, la besé ¿Y con el beso no se olvidó de los reales? Bueno, en el momento sí, pues Porque yo le inventé una que estaba confundido Que no sé qué Y bueno, salí corriendo, papá Bueno, pero entonces ya saliste de ese lío No, chavo, no salió nada Mira, Alejandra, me puede venir a cobrar En cualquier momento Pero bueno, voy a quedar como un estafador Pana, que jugó con los sentimientos Una persona inocente Ay, sí Entonces, hoy Diego Le dio por arrepentirse Pana, es que yo no sabía Que me iba a sentir tan mal por lo que hice No sabía que iba a llegar tan lejos, pana Y yo necesito pagarle esa deuda a esa chama ya Manita, préstame esos reales tú Yo prefiero deberteros a ti que a ella Diego, real no tengo Lo que puedo hacer por ti Es hablar con mi papá Para que me ayudes a arreglar los archivos Y te ganes tu platita Sí, va Dale, papá Habla con tu viejo, un brother Y bueno, yo hago lo que sea, chamo Con tal de pagarle a Alejandra la deuda, chamo Hago lo que sea Tranquilo Y bueno Ahora, también pagarle el daño que le hice ¿Qué quieres que te diga? Tienes razón Soy un cobarde, lo entendí Pero estos días sin ti me han hecho ver la realidad Si quieres le pones música y haces una canción Pero por favor no me mientas más Andreina, yo estoy dispuesto a hacer todo por ti A dejar la banda A pelearme con mi familia A dejar a mis amigos Pero tienes que prometerme que siempre vas a estar conmigo Estoy sacrificando todo por ti Y yo te estoy pidiendo que lo hagas Yo estoy cansada, Román Es lo mismo que me dijiste ayer Y te lo diré mañana Y pasado mañana Hasta el día que entiendas que te quiero solo para mí Román, llévame al colegio que ya se hace tarde Y tengo examen ¿Qué pasó, chamo? Chamo, ¿qué le habrá pasado a Andreina? No vino a presentar el final Chamo, no sé, no lo he visto en todo el día Tal vez se enfermó, ¿he visto? Yo sé que tú te crees el más grande Y por la ley de supervivencia el más apto Pero no es así, ¿sabes? ¿Tú me estás dando clase a mí de qué? De vida Para que aprendas a respetar nuestra especie Y no te sientas con el derecho de venir a desequilibrar nuestro hábitat Félix, vámonos Ni siquiera te están entendiendo Vámonos, ven ¿Tú conoces la araña africana? Es pequeña como una araña de jardín Pero igual de poderosa y venenosa que una viuda negra Algún día yo seré el poderoso Y tú serás el empleado Vámonos, vámonos Disculpe muchachos, es que no tomó su pastilla ¿Entendiste algo? Esto no puede ser Te vas a salir, profe Déjeme decirle Digo Padilla Que en tanto tiempo que tengo dándole clases Te acaba de sacar 20 en este examen Felicitaciones 20 20 por 20 No, valo Tremendo profesor Vale, 20 por 20 Saca 20, papá 20 Vámonos 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 Es que hay que celebrarlo Así que enciendro los motores que nos vamos ya No, mira chavo Ese 20 yo lo voy a celebrar Una persona muy especial Alejandra ¿Vá a celebrar con Alejandra? ¿Qué clase de amor quieres para ti?